Entonces, como les comentaba, vamos a comenzar con nuestra presentación. Esta presentación, recuerden, la tenemos como reforzamiento del tema y vamos a después continuar con el tema que ya estábamos viendo. Entonces, para esta sesión, nuestro tema, para que veamos, es la reproducción en animales y organismos unicelulares. Vamos a englobar todo lo que es reproducción en animales, adaptaciones y organismos unicelulares. Esto no lo vieron a profundidad antes, pero lo vamos a retomar justo ahora. Vamos a comenzar con el tema de la reproducción sexual en animales. Ya habíamos visto con anterioridad cómo es la reproducción sexual en animales. Vemos que se basa por una fecundación. La fecundación puede ser de forma externa o interna. En la externa, recordemos que puede ser el caso de los peces, que los machos y las hembras liberan sus células sexuales en el exterior que los rodea para que juntos se puedan unir en ese medio y formar un cigoto. En el caso de la reproducción interna, va a haber una copulación. Principalmente se da en los mamíferos. Esta copulación, pues obviamente los aparatos sexuales femenino y masculino, en este caso de hembra y macho, se van a unir para poder realizar lo que es el coito y así poder tener defundencia. Esto pasa, por ejemplo, en los peces que son totalmente acuáticos y en los mamíferos que son totalmente terrestres. Pero, ¿qué pasa cuando no son ni totalmente acuáticos ni totalmente terrestres? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en el caso de los anfibios. Los anfibios, recordemos que pueden vivir en los dos medios, tanto acuático como terrestre. Entonces, estas adecuaciones de externa y externa se adecuarán a un ejemplar que vive en los dos medios. Recordemos, externa puede ser principalmente en agua y la interna principalmente en los terrestres. Pero en el caso de los anfibios que viven en los dos medios, quizás no pueda pasar lo mismo. Quizás sí, en los reptiles que también pueden vivir en los dos medios. Vamos a conocerlo más adelante. Esta parte, sí es bien importante que la tengamos en cuenta porque los anfibios y los reptiles van a tener diferente tipo de fecundación dependiendo en dónde se encuentren actualmente. Por ejemplo, en los anfibios, la fecundación puede ser interna o externa. Sí, puede tener las dos dependiendo. Pero principalmente es externa, como los mamíferos. Pero a diferencia de los mamíferos, los anfibios ponen huevos. La mayoría ponen huevos. Pensemos en un cocodrilo. O en una ranita, también en anfibios y reptiles. Estos huevecillos se van a convertir luego en larvas que van a necesitar estar cerca del agua. ¿Por qué van a estar cerca del agua? Porque necesitan de este elemento para poder sobrevivir. Como también nosotros necesitamos tomar agua, ellos también necesitan el agua para sobrevivir. En el caso de los reptiles, su fecundación es específicamente interna. También ponen huevos. Pero a diferencia de los anfibios, de los huevos de los anfibios, estos tienen un cascarón duro. Un duro como los que tienen las aves. Recordemos, las aves también ponen huevos. Entonces, cuando el cascarón de un reptil, en este caso cuando ya el bebé va a eclosionar del huevo, eclosionar significa salir del huevo, va a tener que romper este cascarón para poder salir a la superficie. Esto le va a ayudar tanto para desarrollar sus extremidades como para irse adaptando poco a poco al medio. Porque no es una transición completamente rápida, sino va a haber un proceso en el que rompe el huevo, va saliendo poco a poco. Los reptiles también necesitan una humedad para poder estar en el medio correcto. Recordemos, los reptiles y los anfibios pueden vivir en los dos medios, pero necesitan siempre el agua para poder sobrevivir. Aquí en este punto de los reptiles va a surgir un término que se llama apnios. Apnios lo vamos a ver un poquito más adelante, que significa apnios. Pero vamos a centrar ahora en la reproducción en mamíferos. Ya sabemos los anfibios y los reptiles, vamos a los mamíferos. En el caso de los mamíferos, ya habíamos visto esta parte, hay una fecundación, una fecundación interna y el desarrollo también es interno. Es decir, la fecundación y el desarrollo del feto van a ser dentro de la madre. La mayoría del tiempo. ¿Por qué la mayoría del tiempo? También lo vamos a deslizar un poco más adelante. No todos los mamíferos van a desarrollarse completamente dentro de la madre. Existen también unos que no están de esta manera. Aquí retomamos el concepto de apnios. Apnios es una bolsa protectora del embrión. Aquí lo tenemos en la pantalla. En esta parte alcanzan a ver que hay un círculo naranja. Dentro está el feto o producto. También se llama producto cuando se une y se empieza a desarrollar un nuevo ser. En esta parte hay una bolsa azul. Esta parte es el apnio. El apnio también lo han escuchado como líquido apniótico. En el caso de las mujeres. El embrión o feto, dependiendo de la etapa de desarrollo del mismo, va a estar dentro de esta bolsa azul que se llama apnios. Le va a dar lo que son nutrientes y protección del medio. Como alcanzan a ver, la bolsa azul no está dentro completamente de todo el espacio. Sino conforme se va desarrollando el ser, va creciendo el apnio para poder protegerlo y que no choque con el medio. En las mujeres, este apnio va a dar fría a lo que es la placenta. La placenta va a ser la fuente de nutrición entre el feto y su medio. Va a tener una conexión con la madre para poderse proteger y poderse alimentar. Vamos a ver más adelante. Los mamíferos son alimentados por la leche de la madre que proviene de las glándulas mamarias. Cuando un mamífero, hembra, tiene a su cría, normalmente sale del cuerpo de la madre y lo que va a pasar es que se va a ir luego, luego a donde están las glándulas mamarias para que sea alimentado. ¿Qué quiere decir? Que el bebé, en este caso, un bebé mamífero, no va a poder alimentarse por sí mismo hasta cierta edad. Lo va a alimentar específicamente la madre por medio de las glándulas mamarias y lo que le va a dar va a ser leche. La leche, para aclarar lo que tiene, son partes que se llaman proteínas también y van a dar desarrollo al bebé para que pueda desarrollarse con mayor facilidad y también le va a dar una cierta parte para defender su sistema inmunológico y no enfermarse tan fácilmente. Dentro de estos mamíferos, de la clasificación de la reproducción de mamíferos, existen tres. Esto va a depender de cómo se desarrolle el embrión dentro de la madre. Vamos a empezar con estas tres clasificaciones. La primera clasificación se llama los monotremas. Los monotremas son los que ponen huevos. Es decir, ¿cómo un mamífero va a poner huevos? Sí existen. Estas son las excepciones que hay dentro de los mamíferos. Estos monotremas, aparte de que ponen huevos, pueden estar en diferentes medios. Ponen huevos y son la excepción de los mamíferos. Por ejemplo, los ornitorrincos y las equidnas. Las equidnas no son muy conocidas, pero el ejemplo que pueden tomar más fácilmente sobre mamíferos monotremas son los ornitorrincos. Ahora, como segundo punto, como segunda clasificación de los mamíferos, tenemos a los marsupiales. Los marsupiales tienen el desarrollo del embrión, una parte dentro de la madre y otra parte por fuera de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el tiempo van a estar protegidos dentro de mamá, como vimos con anterioridad. No todos los productos terminan su desarrollo dentro de mamá, sino que salen en un cierto periodo para desarrollarse fuera y terminar su desarrollo ahí. Van a terminarlo principalmente en una bolsa externa que tiene la mamá. La madre posee una estructura que se llama bolsa en la parte de lo que es el vientre, pero por fuera, ya no por dentro. Ejemplo de estos tenemos a los canguros y los tlacuachas. Hay muchas personas, ya sabemos cómo es el desarrollo de un canguro. Nace de la madre, es una pequeña cría y va a irse moviendo hasta lo que es la bolsa de la madre para ahí terminarse una parte como de incubación, podría decirse así, y terminar su desarrollo en la bolsa de la madre. El tercer tipo son los placentarios. Los placentarios poseen una placenta. Como les había comentado anteriormente, esta placenta va a servir para alimentar al bebé como tal. No alimento como pizza, hamburguesa, etcétera, sino los nutrientes que necesita para poder desarrollarse completamente. Y también va a tener un cordón umbilical. Este cordón umbilical va a servir como conector entre la madre y el embrión. Ejemplos de los mamíferos placentarios tenemos obviamente a los humanos y a los perros. Entonces, tenemos estos tres tipos de desarrollo embrionario en mamíferos. Los monotremas que ponen huevos, los marsupiales que terminan su desarrollo dentro de la bolsa externa de la madre y los placentarios que presentan una placenta, un cordón umbilical que conecta a madre con el embrión. Ahora, el segundo tipo que vamos a ver de reproducción sexual en animales es la autoreproducción. Dirán que, ¿cómo un animal se puede autorreproducir? ¿Se puede o no se puede? Entonces, ¿estamos hablando de una reproducción asexual? No. La autoreproducción o reproducción sexual va a necesitar de lo que ya sabemos hasta ahora. Aparatos reproductores diferentes. En este caso sabemos que hay uno diferente para una hembra y un macho para poder hacer la copulación. También, una vez que se unen estos aparatos reproductores femenino y masculino, de hembra y macho, van a formar un gameto al unirse. Se van a unir las células sexuales de ambos y se va a formar un cigoto. Esto ya sabemos, ¿ok? Sabemos diferentes aparatos reproductores forman un cigoto cuando se unen las células sexuales. Pero existen un tipo de animal, tipo de reproducción de animales, que son diferentes a lo que ya conocemos. Se llaman hemafroditas. Los hemafroditas poseen ambos aparatos reproductores. ¿Sí? En un mismo individuo van a estar los dos tipos de aparato reproductor sexual. El femenino y el masculino. ¿Sí? Es decir, en un mismo ser van a convivir las dos partes. Pero lo que va a pasar en esta parte es que los hemafroditas no solamente van a tener los dos tipos de aparatos reproductores sexuales, sino que también van a hacer algo bien importante. Se van a autofecundar. ¿Qué quiere decir autofecundar? Que así mismo se van a fecundar. Van a unir sus dos aparatos reproductores sexuales que tienen en su cuerpo para hacer la fecundación. Ejemplo de esto, tenemos a lo que son los animalitos que tenemos dentro de nuestro intestino. Bueno, estos por aquí no sé si se alcanzan a ver la imagen. Estos se encuentran también dentro de nuestro cuerpo y se llaman tenias, las tenias o las solitarias. Estas solitarias, como no tienen más espacio o más medios donde sobrevivir, son hemafroditas. Tienen los dos aparatos reproductores y se autofecundan para poder tener descendencia. En este tipo de animales no existe el macho o hembra. Es exclusivamente hemafrodita. Tienen los dos tipos de aparatos reproductores sexuales que se autofecundan para poderse reproducir a sí mismos. Se reproducen en el medio donde se encuentran para poder sobrevivir. Si no se reproducirán, pues entonces solamente se morirían y ya no existiría descendencia. Hasta ahora, llevamos lo que es la reproducción sexual. Pero, ¿esta reproducción sexual cómo influye en lo que es la evolución? Ya vimos la reproducción específica en anfibios y reptiles. Sabemos que viven en el agua y viven también en la tierra. Y desde aquí comenzó el término de apneos. El apneos se fue, continúa en el tiempo. Recordemos que los reptiles ponen huevos. Estos huevos van a tener una cierta protección para el medio. Este apneos dentro del huevo, también lo vemos presente en lo que son las aves. Sabemos que también las aves ponen huevos. Y dentro de este huevo también está el apneos. Dentro de la misma evolución, tenemos el apneos en mamíferos. Los mamíferos también presentan un apneos, pero ya no dentro del huevo, sino dentro de la mar. Entonces, podemos ver que este apneos ha servido como forma de protección de lo que es el producto después de la fecundación. Desde los anfibios y reptiles pasando por las aves y los mamíferos. ¿Qué quiere decir? Que el apneos es una adaptación que ha sido efectiva y se ha replicado a través del tiempo en diferentes tipos de animales. Porque, aparte de proteger a lo que es el feto, después del embrión, etcétera, le provee una protección para que este pueda llegar hasta su término. Así que pueda nacer o pueda clasionar del huevo correctamente sin que tenga otras adversidades. Y lo vamos a llamar adversidades como otros animales que deseen comer esos huevos o que también sean presa fácil para otros desplegados. Entonces, sabemos hasta ahora que el apneos es la forma de evolución más efectiva que tenemos hasta el momento entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ahora, ya vimos la reproducción sexual en animales. Ahora vamos a tomar lo que es la reproducción asexual. Ya sabemos que es una reproducción asexual y dónde se dan. Pero lo que no hemos terminado de ver es cómo son estas reproducciones asexuales. Estas reproducciones asexuales se dan en tres tipos. La primera se llama gemación. ¿Qué quiere decir gemación? Que algunas partes de un individuo se van a dividir como un brote o una yema. Este brote o yema se va a separar de lo que es el individuo y va a formar un nuevo ser independiente. La gemación se da principalmente en lo que son las esponjas marinas. Vamos a ver que una esponja va a salirle como un brote, como una yemita. Y a su vez va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta totalmente separarse del individuo. Más adelante vamos a ver cómo es esta parte de la gemación. Pero es bien importante que sepan que el brote o yema empieza a surgir dentro del mismo individuo. Por un cierto periodo, este brote o yema se va a generar y va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, el segundo tipo que tenemos es la fragmentación. La fragmentación en el cuerpo se divide en dos o más partes, se van a separar y va a surgir un individuo completamente nuevo. Esto principalmente pasa en las estrellas de mar. Se corta, por ejemplo, una parte de la estrella y se va a generar un nuevo ser completamente. El tercer tipo es la partenogénesis. La partenogénesis se basa en que un óvulo sin fecundar se va a convertir en un nuevo ser completamente. Esto va a depender del sexo. La partenogénesis va a pasar a partir de un óvulo sin fecundar. Pero ¿cómo un óvulo sin fecundar si lo que estamos viendo es fecundación? En este caso, la partenogénesis va a dar pie a lo que si no se tiene otro individuo para fecundar, en este caso, por ejemplo, un macho, se pueden generar nuevos seres a partir de esos óvulos sin fecundar de una hembra. Principalmente, esta partenogénesis se da en lo que son las abejas. Las abejas a veces no siempre tienen un macho para que puedan hacer la copulación. Entonces, lo que pasa es que los óvulos sin fecundar van a dar pie a un mismo sexo y cuando se fecundan van a dar otro sexo. En este caso, la partenogénesis, que son los óvulos sin fecundar, van a dar machos y los óvulos fecundados van a dar hembras. ¿Por qué? Porque necesitan más machos para las labores de lo que es una colmena y las hembras no son tan necesarias sino para ciertas labores específicas. Entonces, lo que más necesitan las abejas son machos. Entonces, los óvulos sin fecundar se convierten en machos. Entonces, tenemos los tres tipos de reproducción asexual en animales. Entonces, la gemación, la fragmentación y la partenogénesis. Ahora vamos a ver cómo se da cada una de ellas. Del lado izquierdo tenemos la fragmentación. En esta fragmentación tenemos a lo que es una estrella de mar. Tenemos aquí la estrella de mar y vemos que este es el individuo progenitor. ¿Qué va a pasar? Una parte de la estrella, por ejemplo, aquí se va a cortar, se va a fragmentar. Este cachito que quedó aquí va a generar un nuevo ser completamente a partir de esta parte que se fragmentó. Y esta parte que quedó sin el fragmento se va a regenerar para quedar como nueva. Entonces, nos pasamos de una estrella de mar completa con sus cinco partes. Una de ellas se va a fragmentar. Esta parte que se fragmentó va a generar un nuevo ser completamente a partir de ese fragmento. Y el individuo progenitor va a regenerar su parte que fue cortada para quedar intacta. Para quedar así como estaba antes. Ahora, en el caso de la parte de la derecha que tenemos la partenogénesis, vamos a partir de una hembra adulta. Esta hembra adulta, vamos a suponer que no tiene un macho para que la fecunde. Entonces, ella misma produce sus óvulos, que se llaman huevos. Estos huevos van a convertirse en renacuajos, pero estos huevos nunca van a ser fecundados. Tienen todos los nutrimentos dentro de su huevo para poder desarrollarse. Entonces, estando en el medio correcto, que es el agua, como vimos anteriormente, para los anfibios y los reptiles, va a convertirse en renacuajo, va a desarrollarse, va a comenzar a tener su desarrollo completo para convertirse en una hembra adulta idéntica a la madre. ¿Qué va a pasar en esta parte? Los que son asexual por partenogénesis van a tener todo, 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 todo lo mismo que su progenitor. Ustedes van a ser, digamos, como clones a sí mismos por medio de la partenogénesis. ¿Por qué? Porque no tienen otro individuo para compartir genes ni compartir características. Simplemente va a ser la misma, el mismo progenitor, sus huevos, va a tener el desarrollo y al final va a ser el producto o el nuevo ser idéntico a su progenitor. Entonces, esos son los ejemplos de la fragmentación y la partenogénesis. Ahora, ya vimos la reproducción sexual en animales, reproducción asexual. Ahora, ¿cómo es la reproducción en organismos unicelulares? Sí, unicelulares, recordemos que son de una sola célula. Ya no estamos hablando de organismos complejos como mamíferos, como reptiles, como aves, sino como seres que se forman solamente de una célula. ¿Será diferente? ¿Será una reproducción sexual? ¿Una reproducción asexual? ¿Tendrán órganos reproductores? Lo vamos a ver. Estos organismos unicelulares, como son las bacterias, las algas, etcétera, fueron los primeros organismos que poblaron nuestro mundo. Los primeros organismos fueron los unicelulares. ¿Por qué? Porque no había otra forma de vida antes que eso. Hubo una reproducción por bipartición o división celular. También se genera un nuevo individuo idéntico al progenito. Como acabamos de ver, esta parte en animales es partenogénesis, pero en los individuos unicelulares es su forma de reproducción única. Esto se da en bacterias y algas. Esta reproducción en organismos unicelulares se llama bipartición o división celular. Esta parte de división celular ya la hemos visto antes, pero también se puede llamar bipartición en el caso de los unicelulares. ¿Qué va a pasar? Se van a dividir por la mitad. Una célula se va a dividir por la mitad creando dos células idénticas. Van a duplicar todo su material genético y todos sus órganos para poder sobrevivir. Va a ser como si tuviéramos, por ejemplo, una dona de chocolate. La aplastamos por la mitad y separamos las dos partes. Esa va a ser como una ejemplificación de una bipartición. Pero en este caso lo estamos haciendo con un organismo unicelular. Recordemos, van a duplicar todo su material genético y sus órganos. Esto también va a depender, esta bipartición, de la estructura, funcionamiento, tipo de ambiente y modo de relación con el mismo. Con el mismo hablo del ambiente. La bipartición va a depender también de todas estas partes de estructura, funcionamiento, tipo de ambiente y modo de relación del organismo unicelular con el ambiente. ¿Por qué? Porque existen organismos unicelulares que viven específicamente en climas extremos. Por ejemplo, a menos 50, a menos 60 grados centígrados. Otros que llegan a vivir en 200 grados centígrados. Es decir, esta bipartición va a depender de ciertos factores como los tenemos en pantalla. Recordemos que esto es exclusivo para los organismos unicelulares. Ahora, de lo que ya llevamos hasta ahora, es reproducción sexual en animales con sus especificaciones. Reproducción asexual con los tipos de reproducción cada uno. Y la reproducción en organismos unicelulares. Entonces chicos, hasta ahora esto ha sido lo que vamos a ver por el día de hoy. En la próxima clase, lo que vamos a ver va a ser los tipos o subtipos de lo que son las drogas. Vamos a retomar el tema de lo que implica una adicción, los aspectos personales. Y este tema va a ser tema de continuación. Vamos a ver lo que son las adicciones, drogas y daños hacia la salud de las personas. Esta va a ser la parte que vamos a ver en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.